En tus manos yo aprendí Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Porque me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Te dormiste, me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu gaula Tal vez otro corrión caiga Pero dale De beber Salsa entre amigos en vivo Déjame incender la luz Le dije No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría Es la primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya Que ganaría Salsa entre amigos en vivo Lo que un día Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte Me duermiste Me cansé Música ¡Música Vete a volar a otro cielo Música Y deja abierta tu gaula Y tal vez otro corrión caiga Pero dale, debe ver, debe ver, debe ver Fui gorro que se quedó preso en tu caula, preso de amor Porque me dejaste triste y solo, y otra flor me dio su amor Fui gorro que se quedó preso en tu caula, como dice, preso de amor Y ahora que vienes a buscarte a mí, si con Panamericana soy feliz Fui gorro que se quedó preso en tu caula, soy feliz, preso de amor Yo que la quería quedaba la vida por ella, pero eso se acabó Sí, escúchalo bien, mi quiero oarles y el en serio A mí Este es el sello, mami, siempre si vas a hacer techo Y ahora te digo, fue gorro que se quedó preso en tu caula, preso de amor Así, así, así se cura una herida Cuando te rompen el corazón Fui borrón que se quedó Y ahora quieres revivir lo nuestro Ya no hay solución Lo que un día fue, hoy no será Lo que pasó, ya pasó ¡Rico!